Para sanar, Áaleluya, siente la presencia de del Espíritu Santo, Siente el pueblo que lo crezca sobre tu vida, siente la presencia de Dios, Siente la presencia de a отвечar con how won, Hola, Áaleluya, Áaleluya,طático feo. Señor, los cielos se abren, 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 Hola, cierra los cielos en este lugar, Hola, Dios mío, corazón, sacamos si abren los cielos en ese mar si abren los cielos en ese mar si abren los cielos en ese mar los santos de César aquí con el corazón con el César con la presencia la presencia del tu Espíritu Santo ya que en el Jesús tiene poder Oh Rey de Gloria, sienta su presencia, sienta su presencia, sienta su gloria, sienta su gloria, sienta aquí en el Espíritu Santo esta noche, sienta su gloria, sienta conmigo fuerte, que se dé cuenta el pueblo, que Dios ha hecho grandes cosas con ustedes, Señor Jesús, te pido perdón, esta noche, me reconcilio contigo, inscríbeme en el libro de la vida, para formar parte en el reino de Dios, Señor.